¡Cami! ¡Tiene! ¡Cami! 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 ¡Hay que verlo! ¿Sois mona? ¿No conocí una mona como yo? ¡Sí! ¡Añándola! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Espera! ¡Esta es seria! ¡Está antes era muy fría, hermano! Van muy fríos, van muy fríos, van muy fríos, van muy fríos, van muy fríos. El carro viene acá adelante, atrás. El carro viene acá adelante.